Bienvenidos a una nueva edición de En su bolsillo, una sección donde le daremos los consejos para manejar su vida financiera y no perder la cabeza en el intento. Hoy, lo que debe tener en cuenta para ahorrar durante esta cuarentena. Primero, cuidar el flujo de caja. Durante estas semanas que quedan para completar la cuarentena establecida por el gobierno, la forma de gastar cambia totalmente. Porvenir y Clever Finance aconsejan organizar detalladamente las finanzas y administrar de forma eficiente el dinero. Lo que puede hacer es un esquema de planificación de gastos diarios destinando montos puntuales para cada día y no pasarse de ese límite. Segundo, hacer uso responsable de los servicios públicos. Estando en casa todo el tiempo, es claro que el consumo de agua, luz y gas aumentará. Para tener un ahorro en este punto, David Nieto, coordinador del área financiera de economía de la Universidad del Bosque, aconsejó organizar tiempos, por ejemplo, en el consumo del agua o desconectar aquellos electrodomésticos que no se estén utilizando. Tercero, hacer un presupuesto para el mercado. Uno de los principales gastos será el mercado al estar todos los miembros de la familia en el hogar. Por eso, el consejo es consumir y gastar en cantidades razonables. Segundo David Nieto, el exagerar al comprar puede afectar el flujo de caja de mediano plazo y, por ende, afectar el bolsillo. Cuarto, aprovechar los gastos que no se están dando. Al estar todo el tiempo en casa, no se tendrán gastos como transporte, comidas fuera del hogar e inclusive temas de ocio. Por eso, otro de los consejos es aprovechar este dinero y destinarlo, ya sea al ahorro o como un colchón cuando se termine el tiempo de cuarentena. Quinto, estudie su situación crediticia. Ya varias entidades financieras han dado soluciones y facilidades para el pago de diferentes créditos, pero primero debe tener en cuenta su situación antes de tomar cualquier tipo de decisión. David Nieto aconseja que si usted cuenta con un ingreso fijo, lo mejor es no aplazar los créditos o las deudas que se tengan. Pero si tiene una situación totalmente contraria en la que no tiene un ingreso fijo como en meses anteriores, lo ideal sí es solicitar un alivio económico durante este periodo fijo. Para tener más consejos en su bolsillo, suscríbase a nuestro canal,